Hablamos con Ramiro Toledo, con Samuel Contreras en lo que sería la previa de las capacitaciones allí en el Auditorio de Cooperativa Eléctrica. Totalmente y recibimos todo el apoyo tanto del municipio como los artesanos, los emprendedores, todos se sumaron, subieron a este barco y bueno aquí estamos, son muchos los emprendedores entre gastronómicos, artesanos y la carpa que se sumaron. Y bueno, las bandas van a estar Lili Ceballos con todo el cuarteto y la cumbia y señales con tributos callejeros. ¿Hace falta un poco esta energía compartida de otros como para poder iniciar algo en particular, que sea un sueño propio, que tenga que ver con desarrollar algún talento? Digo porque esto genera como una sinergia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, estos espacios son para aprovecharlos y para poder compartir esa energía para nosotros los emprendedores y poder llevar el emprendimiento adelante. Estos espacios nos ayudan muchísimo. Bien. ¿Los jóvenes que tengan alguna idea, algún proyecto, se pueden acercar? Que se acerque y también tienen las puertas abiertas para sumarse a la comisión joven, que le llamamos nosotros. Y si, bueno, están iniciando un emprendimiento, ya iniciaron, tienen alguna duda, el grupo de asociación tiene profesionales que le pueden evacuar. Perfecto. ¿Qué pasa si llueve? Que esperemos que no. Esperemos que no. Hasta ahora viene todo bien. Si llueve, suspendemos y lo reprogramamos para el día de mañana domingo. Bueno, ya entonces, seis minutos nada más, comiencen en el auditorio. Invitar a todos los emprendedores a que están las puertas abiertas de la asociación empresarial, a la municipalidad que siempre está trabajando en conjunto con nosotros. Y bueno, es una alegría para cada emprendedor, cada empresita, cada negocio que se está desarrollando, una alegría muy grande y aprovechar estos espacios como lo vamos a llevar hoy en día adelante, que creo que es una de las cosas más importantes. Llevarte esto para poder llevar el negocio adelante.